Y empezamos por uno heavy. Cristian Hidalgo, 39 años, 83 de media, bueno, bastante elevado. Es un jugador que ha pasado por primera división de España, pero no es que haya pasado. O sea, ha jugado 75 partidos en primera de España, 93, en segunda B, 30 en segunda. Cantera del Barça, ha pasado por Deportivo, Hércules, Elche, y luego ya países bastante exóticos, entiendo que hacia el final de su carrera, más o menos. Y luego vuelve al fútbol catalán, y ahora, a la Kingsley. Yo creo que es un pick prioritario, al final es más una cuestión de no fijarse tanto en la media que le han puesto, porque hay mejores medias. Pero sí en la trayectoria, el que se fije bien en la trayectoria de todos los jugadores, entenderá que prácticamente a nivel de trayectoria es que es, si no, la mejor de las mejores.